Esta es una ropa de mucha calidad, la recomiendo, usted la puede conseguir, la ropa del Alba, textiles del Alba, en nuestros hipermercados bicentenarios y también en otros espacios, ¿no?, de nuestros mercados, del espacio de comercio que están haciendo. Pero, además, de calidad, fresca para nuestro clima y, vean ustedes, 75 bolos. Mientras ahí en la esquina, en cualquier parte, a ustedes le cobran hasta 300 bolívares por un suéter de esta calidad. Este me queda bien a mí, ya se armó un limpio. Bueno, vean, aquí está 75 bolívares, incluyendo el IVA, vean ustedes, todo, 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 el transporte, materia, pero y todo, costo de producción, almacenamiento, lo que llaman nacionalización, es decir, todo el proceso de las aduanas. El flete, que eso viene por barco, seguramente, por avión, por avión, vean, en fin, este es el comercio justo. Fue Evo el que propuso agregarle a las siglas de la alianza bolivariana, TCP. TCP significa Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba-TCP. Bueno, esto está apenas naciendo, pero va a expandirse por Venezuela y por el continente.